¡Un sabor! En sus fiestas patronales ¡Vámonos a Uluazapa! A gozar con mi familia ¡Vámonos a Uluazapa! Y con todos mis amigos Y para todos los músicos Que tienen bastante sabor ¡Vámonos a Uluazapa! Mi pueblo lindo, tierra querida Visitemos los tres barrios, colonias Y todos sus cantones Comeremos tamalitos, rica chachama Y todo poste Y la música la ponen todas las bandas Y las orquestas ¡Vámonos a Uluazapa! Al carnaval de mi pueblo ¡Vámonos a Uluazapa! En sus fiestas patronales ¡Vámonos a Uluazapa! A gozar con mi familia ¡Vámonos a Uluazapa! Y con todos mis amigos ¡Vámonos a Uluazapa! ¡Vámonos a Uluazapa! ¡Vámonos a Uluazapa! ¡Gracias! 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 ¡Estamos aquí viendo a los viejos los camaradas que están bailando! ¡Gracias! ¡Nuestro día que nos toca siempre el dinero! ¡Nuestro carnaval! ¡Y sumergia un chono más tarde también! ¡Muchas saludes para mis hermanos y me leave' allá por el beso! Con los amigos de Aile, con los compañeros también. Saludos a todos los que me conocen en Estados Unidos, en Washington, en el local de Houston. Gracias. Saludos a todos. 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 aplausos para milagro ok ahora vamos con él como se llama usted para durar bastante tiempo este niño es chiquito pero son plombos este niño de este chiquito va para grande vamos con el otro venga para acá el nombre uno dos tres ya uno dos y tres ya ok un fuerte aplauso los niños un fuerte aplauso hoy sí ya está claro primer concurso y quien se lleva el primer lugar ahorita dice que ha puesto un premio dice debajo de las piedras y debajo de la silla dice con un papel blanco que dice premio dice ahorita lo pueden buscar debajo de la silla está un papelito blanco que dice premio así que quien lo puede ganar debajo de las piedras también está dice un papel blanco que dice con la palabra premio en la silla que usted se sentado ahí está la palabra que dice premio y se puede llevar ese bonito premio si es que póngase las pilas vamos a ver a mi achonga venga por acá listo y preparado ella regálame el aplauso si en el primer lugar aplauso para ella vaya ni mamá le apláudenme vamos aplauso para él fuerte el aplauso ok así es aplauso para él aplauso para él aplauso para él aplauso para él ok vamos a ver entonces quiero con voz y voto decirle que aquí tenemos el primer lugar el aplauso para el primer lugar primer lugar para ella le dije ya ve que le dije ok aquí tenemos el premio para el niño en primer lugar fuerte el aplauso para el niño se lleva un bonito regalo y le deseamos una feliz navidad y un próspero dos mil catorce gracias le gusta el regalo papá le gusta el regalo papá si excuse me con stop please everybody le gusta el regalo si va a jugar bastante con él si toda la noche si oh chica no quiere que lo cambiara si si vaya pues le voy a regalar otro de Messi le voy a dar otro ok fuerte el aplauso para el niño le vamos a dar otro regalo fuerte fuerte jajaja esa le gusta el de hembra el de hembra dice y porque lo agarra pues si es de hembra vamos a ver entonces le vamos a entregar aquí mire rápidamente este permítame así este DMS fuerte el aplauso ahí para el niño se lleva al primer lugar ahorita y también la niña puede pasar a sentarse y los niños pueden pasar a sentarse también y usted papá por favor puede pasar a sentarse ahorita que vamos a presentar el primer chucho canino que tenemos en la humo pa búsquelo 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 pero póngase en la pila mamá hoy 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 me voy a quedar atrás llega mi comadre filomena llega puré comadre eso comadre maría tía chunga póngase ahí aquí colóquese por favor otro niño eso mi niña tomasa póngase ahí ok everybody do you like and sorry con excuse me baby right the people si tiene el dato oh yeah hello everybody and do you like it and sorry baby excuse me con agro frijoles y queso si ok 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 es el guay do you like si Karen Vickes naik con los pies o con la cabeza si si ok mire con la serie la niña ¿cuántos años tiene usted? dos dos ¿con quién anda? mamá 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 lo sé vaya ¿dónde está mamá? piñata ¿ah? la piñata ah mamá está en la silla va que está en el suelo vaya sí está bien un fuerte aplauso para esa niña por favor un fuerte aplauso para ella eso ¿cómo se llama usted ni a soy la? cada año milen ¿cuántos años tiene usted? nueve nueve ¿sabe inglés? no ¿español? sí ok vamos a ver ¿su nombre? Milano de Jesús ¿cuántos días? brinjoles con queso? yes ¿no yes? sí yes yes ok yes vamos a ver ¿y usted cómo se llama? vaya ni juana caray yo me llamo usted a mí asusta háganme para acá por favor háganme para acá peligroso que ahí me va me se va a fregar en la bodega de los brinjoles ¿cómo se llama? Diana Diana todo mundo ¿cuántos años tiene? nueve ¿con quién anda? ¿con su mamá, con su papá, con su tío, con su novio? con mi abuela con su abuela anda un fuerte aplauso para las niñas que andan paseo ahorita vaya, vamos a poner una musiquita ahí y van a empezar a bailar quien baile mejor se va a llevar este regalito en primer lugar vamos a dar así que pónganse la pila a bailar las cuatro juntas cuando diga yo música empiecen a bailar uno, dos y tres música maestro porque ellas bailan así vamos, vamos bailando eso vamos, vamos muevas, muevas eso, eso, eso eso, eso, eso esto que la música DJ ya veo que las niñas saben bailar le vamos a poner una por uno para que vean cómo baila pero el plato fuerte lo vamos a dejar casi de último vamos a ir a verlo aquí vamos con ella ahorita ahorita Scoot Me Pick Everybody and Sonic on Baby por favor ella primero y después yo y te everybody ya es el lado tipo ella baila así y lo hace así música maestro hey, hey, hey vamos niños aplaudámosles por favor señores presentes aquí en esta feria al ritmo de la música para que niñas bailen síganme, 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 síganme síganme, síganme síganme, síganme vamos con la siguiente vayan así un poquito para acá mamá vamos con mi tía Zoila mi tía Zoila pongan las pilas música maestro porque ella baila así ella se mueve así ella se mueve así toca la música vamos con la siguiente toca la música vamos con la siguiente ahora tía María baila así música maestro porque ella baila así vamos bailando bailando muévese vamos a ver quién se lleva el primer lugar ahorita lo decidimos como dice que le falta un beso que el amor se está pagando que el amor se está pagando la canción se colga llega ahora la que se va a ganar el aplauso de todo el público ella se presenta así ella es Lady Gaga baila así para todo el público presente música maestro y me le aplauden al ritmo de la música tópe la niña tópe la suerte sin miedo ay tía Zoila baile con todo eso mire más serio mire eso muévese muévese para abajo para abajo arreando chucho también ten ten vamos para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo soga la música solo somos tú vale ahora sin música miren como baila ella sin música vamos a bailar dale sin música bueno como que anda entrenando le hace a la niña mire fuerte el aplauso para la niña vamos con la participante la que se lleva el primer lugar ahorita y que le falta un beso que le dio una chucha oh tío sabe what 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 you what you what you doing what you what 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 you what 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 estadounidense hablando inglés ok primer lugar ahorita vamos a ver quién se lo lleva a ustedes público presente los que están presentes aquí aplaudan a quienes pareció como bailó aplauso para la primera que participó aplauso para ella y más o menos aplauso para la segunda más o menos aplausos para la tercera este guarda es que la mira baja y te acuerdas de tía toña aplausos para la tercera cuarta participante la ganadora del concurso bailando en el programa 12 corazones en un los zapas es ella sí o no es ella sí o no ella sí o no es ella es ella es ella ok entonces el primer lugar vamos a ver quien reciba más aplausos se lo lleva ahorita aplausos para ella para ella para ella ok es el primer lugar ahorita se le entregamos a ella fuerte el aplauso para ella tome la muestra ya pero claro la moto ya foto el aplauso fuerte para la niña por favor fuerte el aplauso a la cámara ya beso eso otro 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 el corazón fuerte el aplauso para la niña participado venga para acá vengase sin miedo vengase 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 estamos en la alegría para acá mira la esposa como la que deja anda maldita le estáis ya va a verle venga para acá venga sin miedo venga es puro broma que estamos haciendo venga para acá y mire como la voltea a ver del lado ojalá que vaya venga para acá licenciada venga para acá venga no tenga miedo le tenga pena un fuerte aplauso regálenle por favor fuerte aplauso para ella para que venga fuerte a la plaza al público vamos a ver aplaudanle vamos a ver vaya si no quiere venir usted sola venga con su esposo vamos a ver vamos a ver quién manda en la casa si el esposo o la esposa vamos a ver los dos véngase para acá vamos a ver los dos los dos les vamos a dar un premio cada uno un premio cada uno vamos a dar rápidamente esta vamos a ver ahí viene ella mi autoña mi autoña ok vaya entonces vamos a hacer el concurso póngase usted acá usted va a bailar ahorita la canción que viene y ahí va a bailar un reggaetón música maestro la que baile mejor se lleva el premio ahorita música maestro porque ella baila así vaya vaya entonces usted bailaría conmigo se va se va vaya pues que le vaya bien no hay problema gracias muy amable feliz navidad que le vaya bien feliz tía la madre llamemos a llamemos a la ambulancia ambulancia se quedó barata y arranca la moto y le hace fuerte el aplauso vamos a ver fuerte el aplauso fuerte el aplauso ahora vamos con el siguiente usted ya no va a ser solo va a hacer ambulancia la moto va a hacer él ¿cómo le hace la moto? 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 Vaya, pues no me está tocando, le estoy miedo. ¿Cómo le hace la moto? ¿Cómo le hace la moto? Y ella con las chamacas también. ¿Ah? ¿Les tiene miedo? Ah, vaya. Con los hombres es que así de... Ok, vamos. Listo y preparado, vamos. Uno, dos, tres. Ahora riendo así a carcajada así. ¡Ay, doctora, me duele! ¡Vamos! Uno, dos, tres, ya, rápido. ¡Ay, doctora, me duele! Ok, rápidamente, vamos. Ahora solo con usted. Pueden sentarse, no hay problema. No lo podemos obligar si no quieren participar. No hay problema. Si no quieren participar, vamos a quedarnos con usted. ¡Soy, mi hija, mi hija, con la cámara! ¡Dios! ¡Vacante, mañana! ¡Vacante, mañana! ¡Vacante! ¡Soy, ya, siento! ¡Vacante! ¡Dios! ¡Vacante, venga! ¡Vacante! ¡Vacante! ¡Vacante, mañana! ¡Vacante! 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 le doy este premio, peguenle la piñeta vamos ya, aplaudiendo ahora le doy más aplaudes, le doy este premio aplausos, niño o niño aplaudiendo, apellendo niño o niño, apellendo, apellendo niño o niño, apellendo le doy más aplaudes en este lado más aplaudes y viento venga el piñeto venga el piñeto a donde lo quiere lo quiere o no lo quiere no lo es no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Buenísima onda ya se viene disfrutando del elenio musical que le trae Cándido Gómez y los carriles Miren, ¿qué suena? Ok, por supuesto, buenísima onda Así es, esperando de que la estén disfrutando Que lo que son las fiestas patronales En honor de nuestro trono Así es que vamos a seguir poniendo el sabor nosotros los terribles para que estemos disfrutando Así es que, para que la disfruten Nos vamos a hablar sabroso Los luchadores Y sigue la cumbia Pero con cambio Y no se regla Tú me hiciste en sufrir Tú me hiciste en llorar Jugaste con mi amor Cuando más te quería Tú me hiciste en creer Tú me hiciste en llorar Tú me hiciste en llorar Pero no era en verdad Tú tan solo sabías Solo quedé en dolor Y en mi pecho me herida Con tu cuarta promesa Y tu pierna mentira Solo quedé en dolor Y en mi pecho me herida Con tu cuarta promesa Y tu pierna mentira Tú me hiciste en creer Tú me hiciste en llorar Jugaste con mi amor Cuando más te quería Vaya cabrón Tú me hiciste en sufrir Tú me hiciste en llorar Jugaste con mi amor Cuando más te quería Tú me hiciste en creer Que tú a mí me herida Pero no era en verdad Tú tan solo vigías Solo quedé en dolor Y en mi pecho me herida Con tu cuarta promesa Y tu pierna mentira Solo quedé en dolor Y en mi pecho me herida Con tu cuarta promesa Y tu pierna mentira Tú me hiciste en sufrir Tú me hiciste en llorar Jugaste con mi amor Cuando más te quería Vaya pecuna Pero jugaste con mi amor Tontos terrible Y dealla cualite Un Música 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 de tu granidad, pa' encontrar a la que quiero, por eso es que yo te digo, los cenitos mañaneros, que me de tu granidad, pa' encontrar a la que quiero. Oye, chibi, chibi, y es como la goza, en el tablón de Budazá, para que yo, para que se sienta la que quiero, para que yo, para que yo, para que yo, para que yo, para que yo te digo, los cenitos mañaneros, que me de tu granidad, pa' encontrar a la que quiero, per tu granidad, pa' encontrar a la que quiero, para que yo, para que yo te digo, vosjalá ¡Gracias! 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 Nosotros nos vamos con algo sabroso para seguir poniéndole ambiente, seguir poniéndole ritmo, así que nos vamos con algo sabrosón a esta hora, algo sabroso, para seguir disfrutando lo que es en este día, viene la cumbia. ¡Gracias! Música Música y is pamię que le hago sucha rindo el músico de acá, de este lugar ¡Ay hombre! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¿Cómo le llaman a mujeres? ¿Las mujeres? ¡Oye! Música Hay que decir para mí Dejó a un hijo y yo Conocido porque hay que brotar No podré soportar Si no me hubiera Quiero que nada en el corazón Quiero que nada en el corazón Quiero que nada en el corazón Quiero que no me hubiera T sunk y de verdad en el corazón Quiero que nada en el corazón No podré siquiera que nunca tuve Tu amor Pero en las actitudes No voy a hacer Moisés ¡Qué soñé! ¡Qué bonito es que vemos Nuevamente un castimiento especial Con muchos hijos Así para como los comités La Cintura 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 La Cintura